Buenos días, buenas tardes y muy pero muy buenas noches, perritos malvados. Espero que se encuentren súper pero súper bien. Desde su canal perreta favorito los saluda una vez más, el indigente 666. Y en esta ocasión vamos a estar reaccionando al tráiler de lanzamiento de la temporada 2 de Call of Duty Modern Warfare 2 y Warzone 2.0. Así que no vamos a dar muchas más vueltas, no vamos a poner los auriculares y después vamos a hablar paso por paso de cada uno de los ítems que nos va mostrando este tráiler. Quiero que tengan en cuenta, es muy probable que este tráiler tenga un tipo de reclamación que limite la monetización del mismo. Así que si me quieren ayudar lo pueden hacer a través de un like para que llegue a más personas y por supuesto suscribiéndose al canal si les gusta el contenido de Call of Duty que solemos traer. Así que ahora sí, vamos a arrancar, vamos a bajar el volumen por aquí y le damos. ¡Continúa! ¡Venga! 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 Vamos a ponerle pausa aquí y vamos a empezar a analizar detalle por detalle. Fotograma por fotograma no, pero detalles puntuales de este video. Ahora sí, lo puse con sonido al comienzo, pero ahora le vamos a sacar el sonido. No tiene ningún sentido hacerlo. Igual la reclamación va a caber igual. No, vamos a dejar el sonido. Si ya nos van a reclamar, ¿no es cierto? Así que vamos a darle. Bueno, empecemos. Y vamos a ir poniendo pausa y mostrando los detalles puntuales que me llamaron la atención a mí, por lo menos. Bien. Tenemos a Ronin con sus Kodachis. Acá lo tenemos. Bueno, esta es la skin del Tier 100 de Ronin y en su mano porta un Kodachi que ya estaba anunciado que iba a estar dentro de las novedades de Call of Duty de la temporada 2. Así que vamos. Están en la Shika Island. Resurgimiento. Perfecto. Nueva skin de Rose. Tenía detalles, si observan. A ver. Vamos a verla. Sí. Ven. Con placas de armadura Samurai. De esta temporada, lógicamente, por a Shika Island y un montón de cositas más, va a tener personajes que seguramente van a aportar accesorios del tipo de armadura Samurai en todas sus skins. Tenemos la ballesta. Ahí la vimos. Fantástico. Sí. De hecho, ahí lo pudimos observar también. Fíjense. Miren, eh. Quiero que lo vean. En esta ejecución. ¿Ven? Todos, todos, todos. Todos tienen algún detalle como cuerdas, por ejemplo, hombreras, placas, ¿sí? Y demás que tienen que ver con las armaduras de tipo Samurai. Bueno, el cuatriciclo acá lo tenemos en la Shika Island, confirmadísimo. Castillos de fortalezas. Ametralladora ligera. Creo que era la Bruen, ¿no? Que era la que iba a entrar en esta temporada, se sospechaba, se rumoreaba. Clasificatorias en multijugador. Clasificatorias en multijugador. Mapas, modos y más. Bueno, acá vamos a tener el mapa de Dome. Un mapa reciclado, lógicamente, pero un mapa clásico de Call of Duty. Al Malik International. Bueno, al Malik International, no sé si este va a ser de batalla, pero en algún momento, este mapa, van a tener que incluirlo en la rotación de Terminal. Terminal era el mapa clásico de Modern Warfare, recuérdenlo. Otro mapa del multiplayer. Infectado. Modo Infectado, un modo que espero con muchas ansias, porque es un modo extremadamente entretenido. Yo lo jugué muchísimo, bueno, en Call of Duty antiguamente. Y también, por supuesto, en Code Mobile. Y este es uno de los modos que a mí, por lo menos para jugar a amigos, me divierte un montonazo. También va a estar una bala en recámara, entre tantos otros. Juego de armas, Gang Game, también. Ya lo mencioné en mi video anterior. Con cada baja, se sube un nivel de arma hasta llegar a la última. La kill que se produce con esa arma, gana la partida. Acá tenemos el mapa de Afghan, pero este mapa va a estar en Almazra, y no va a estar como mapa de multiplayer. Esto lo quiero dejar en claro, lo cual para mí es un bajón, porque me encantaría que este mapa, en algún momento, más allá de que tendrían que agregar mapas nuevos, y que todavía tiene una falta muy grande, pero muy, pero muy grande, de mapas en multiplayer. Está muy corto de mapas. Sería muy bueno que al menos metan este mapa en el multi, eventualmente. Gulag uno contra uno. Sí. Bueno, la figura del carcelero pasa a jubilación. Vuelve el modo clásico de Gulag uno contra uno, con captura de la bandera y demás, así como era siempre clásicamente en Warzone. Detallazo. Y ya se habrán dado cuenta. Sí. Podemos abrir puertas, plasqueándonos y corriendo. Otra cosa. Detalle que justo puse pausa en este preciso instante. Acá lo podemos apreciar. Cuando te hacen la baja, el out explota, toda nuestra mercancía, equipamiento y demás cae al piso, y esto va a ser en Battle Royale. Si tenganlo presente, muy probablemente esto no suceda en DMZ, porque es la idea, que DMZ se siga manteniendo, entre comillas, realista. Y atención a que también vamos a tener modo DMZ en Ashika Island, lo cual va a ser muy interesante, porque vamos a tener un territorio un poco más reducido para jugar entre amigos, a las misiones para cobrar skins y demás, más la dificultad reconfigurada de los bots. Loadouts cayendo. Yo entiendo que pueden ser los loadouts clásicos, que ya están cayendo en el mapa actualmente, pero seguramente van a ser los loadouts que vamos a poder comprar, como lo hacíamos apenas caídas en la partida y recogías todo el dinero que podías. Las motos de agua. Ahí las vemos. Y no mucho más. Esto es todo lo que tenemos actualmente para esta temporada, así que seguramente se irán sumando cosas, seguramente. Hay muchas cosas que todavía se van a echar en falta, seguramente van a estar los reclamos de siempre, del tema de movilidad. Bueno, el tema de los mapas para mí es un gran faltante, especialmente en el multiplayer, que a mí me encanta jugarlo, pero siento que está muy corto de mapas. Y algunos mapas no son tan interesantes como uno esperaría, como me gustaría, pero no lo quiero hacer mucho más largo. Simplemente quiero agradecerles por el apoyo de siempre. Ya estamos cerca de los 3.000 suscriptores. También les quiero recordar que si quieren comprar juegos de forma segura y con un descuento muy sustancioso, van a encontrar mi enlace de Neva aquí en la descripción de este video y en todos los videos que suba de aquí a futuro. Así que tenganlo presente. No olviden dejar un buen like, suscribirse, tocar la campanita. Espero que el video les haya gustado. Les mando un gran abrazo y nos vemos en el próximo. Hasta luego. Nos vemos en el próximo video.